Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast EINIC. Esta semana tenemos con nosotros a Iker Marcaide, de Flywire. Flywire es una de las primeras compañías de origen español que sale al Nasdaq. Iker empezó Flywire, que en aquel momento se llamaba Peer Transfer, cuando estaba estudiando en el MIT. Y precisamente por haber sufrido el problema de conciliar pagos de transferencias internacionales con el pago de las becas de sus propios estudios, se dio cuenta de la oportunidad de negocio que había en la gestión de pagos internacionales en el ámbito educativo. Iker empezó la empresa solo, como solo founder, y creció hasta varios millones de euros de GMP, 50 trabajadores, y decidió promocionar al que era el Head of Business Development a CEO de la compañía. Hasta aquel momento él había levantado 21 millones de dólares, pero después el nuevo CEO levantaría más de 300 millones y llevaría a la compañía a Nasdaq. Con Jordi Romero e Iker vamos a discutir cómo una empresa puede sobrevivir sin el fundador original. ¿Cómo fue este proceso de desvinculación por parte de Iker, progresivo, que lo llevó a tener menos del 5% en el momento del IPO? Vamos a discutir de las dicotomías típicas entre Richard King, Wealth and Control. Por último, Iker nos va a explicar cómo destinó parte de su capital a crear un Venture Builder en Valencia, destinado a crear proyectos de impacto social. En definitiva, en este podcast vais a conocer la historia fundacional de una de las compañías que más ha sonado últimamente por haber salido precisamente en el Nasdaq. Y el podcast de esta semana es posible gracias a un nuevo sponsor, que es The Nest, de Wealth. The Nest es un programa de externalización de la experiencia de usuario de las empresas, que está especialmente diseñado para startups y empresas de alto crecimiento, que pretende ayudar a estas empresas a diferenciarse, a mejorar sus operaciones de Customer Experience de una forma rápida y sencilla. The Nest ofrece varios servicios que pueden ayudar a una startup. Desde la parte de Customer Engagement, omnicanal, obviamente desde atención al cliente, community management, soporte técnico, también soporte de ventas, tanto B2B como B2C, desde la adquisición hasta la retención. También la parte de servicios regulados, KYC, servicios de pago, pago en marketplaces, gestión del crédito, etc. Y también servicios digitales y tecnológicos, desde la moderación y la gestión de contenidos, anotación de datos, activación digital. Y eso lo hacen con sus call centers que tienen repartidos por el mundo. Muchísimas gracias, WebHelp, por hacer posible este podcast. Y también muchísimas gracias a nuestro sponsor de siempre, Factorial, que es el software de recursos humanos que permite centralizar datos, procesos, documentos en una sola plataforma. Dar acceso a todos los managers, los decision makers dentro de las compañías, para que accedan a la información en tiempo real. Y permita no olvidarse de la burocracia y el papeleo, que todos queremos olvidar de una vez por todas. Muchísimas gracias, WebHelp. Muchísimas gracias, Factorial. Y sin más, os dejo con Iker Marcaide y Jordi Romero. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y estoy con Jordi Romero y con Iker Marcaide, de Flywire, fundador de Flywire, que ahora nos contará un poco más. ¿Qué tal, Iker? Hola, ¿qué tal, Jordi? Hola, hola. Oye, Iker, tú fundaste una de las primeras empresas de origen español, que no española, que salen del Nasdaq. ¿Es así? Sí, yo fundé en 2009 esta empresa, que originalmente se llama Pierre Transfer, la estuve liderando hasta final de 2013, cuando me volví a Valencia, y la empresa estaba a caballo entre Bostón y Valencia. Constituí las dos sociedades, la española y la americana, prácticamente a la vez, y el equipo lo teníamos repartido. Y desde entonces di un paso atrás, estuve en el consejo un tiempo, y ya he seguido como mero accionista de las dos, desde 2014. Tú constituiste la empresa en España y en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? O sea, yo estaba estudiando en... Yo de 2008 a 2010 hice el máster en MIT. Y en ese momento, considerando también... Bueno, que estaba yo basado ahí, y que los primeros pasos los estaba dando de Estados Unidos, cuando, como estudiante, constituí la empresa en Estados Unidos. Y al poco, ya después de graduarme, constituí la empresa en España. Incluso, si no recuerdo mal, el primer empleado, digamos, fue en España. Aunque, lo anecdótico es que yo salí a hacer la contabilidad en Estados Unidos y la contabilidad en España, pero no la consolidada. Entonces, yo monté dos empresas independientes, ¿no? No era una socia de la otra. Tú eras socio de las dos. No, no era una estructura de holding, no, no. No estaba una por encima de otra. Fue en paralelo, ¿no? O sea, fue en paralelo, está mucho... Después, evidentemente, van a hacer una ronda de inversión en la DIU, ¿no? Oye, aquí vamos a firmar un documento de control. Y sí, sí, encantados, ¿no? Y entonces... Y ahí ganó la Americana. Cuando hicisteis esto, la Americana fue el headquarter y la Española se convirtió en filial. Bueno, digamos que en la ronda de inversión entró la Americana. Y se firmó un acuerdo de control sobre la Española. Y es curioso porque yo físicamente realmente estaba en San Francisco cuando la constituí. Y después, porque estaba entre los dos años, del primer año y segundo año, y el verano estaba en San Francisco. Y después me volví a Boston. Y mi último año de máster fue casi más tiempo dedicado a la empresa, ¿no? Liando a los compañeros del máster en cualquier asignatura que podía para que trabajaran en esta idea que era propiamente ir a clases, ¿no? Y ya después, cuando me gradué, pues me dediqué full time a esto. Y fue en ese verano de 2010, cuando empezaron a entrar los primeros Angels, que entraron a la empresa Americana. Y monté la sociedad en España y el equipo en ambos lados, ¿no? ¿Y empezaste solo, Inker? Sí, bueno, la verdad es que podríamos estar horas hablando de esas fases iniciales, ¿no? Porque yo creo que he cometido todos los errores que se podía haber cometer, ¿no? Sorprendentemente salió adelante todo, ¿no? Pero yo inicialmente lié a un perfil técnico. Porque claro, pensando en empresa tecnológica, parecía que en estos 2009, pues que si no tenía un tío técnico, ¿quién me iba a poner pasta, no? Y me di cuenta que eso de tener gente interna cuando no tienes ni claro cuál es el producto y tienes que hacer bastante más discovery y definir el producto, no sé si es el camino ideal, ¿no? Y entonces, a partir de un punto, empecé a subcontratar. Además, a una gente en Valencia, lo que era la versión inicial, que después cuando montamos el equipo técnico, pues lo tiramos a basura. Y también sumé a una persona de pagos, porque claro, ¿qué hacía yo montando una empresa de pagos sin tener a nadie en el equipo que supiera de pagos? Y entonces, entendí la diferencia entre lo que es ser co-founder y lo que es ser advisor, ¿no? O sea, este tío me aparecía en las reuniones, teníamos conversaciones, pero después lo que era sacar las cosas adelante, pues no hacía nada, ¿no? No se jugaba al cuello. Claro, entonces, al final, la fundé solo, la empujé solo al principio y realmente el equipo empezó a crecer cuando cerré mi primera ronda, además de Angels, ¿no? O sea, la idea inicialmente, yo a mí los VCs me asustaban un poco, porque, bueno, quería, no sé si controlar o mantener el propósito de la empresa y sabía que embarcarte en el camino de VCs, pues era un camino de no retorno, ¿no? Inicialmente la ronda era con Angels y la planteé así, sumé a algunos Angels en Estados Unidos, algunos en España y me crucé con un VCs que dijo, no, nosotros, mira, te respetamos todas las condiciones que tú tienes en la ronda con los Angels y ponemos dinero y después ya, además, una de estas notas convertibles que en teoría hasta la puedes cancelar y devolver, ¿no? O sea, no tiene por qué convertir automáticamente, ¿no? Oye, una pregunta, ¿cuál era el propósito de la empresa? ¿Qué hacía? ¿Qué querías cambiar en el mundo? O sea, yo, y es curioso porque no fue la primera, o sea, digamos que yo siempre tenía la idea de qué bonito es esto de montar una empresa, ¿no? Y eso es bonito como idea, ¿no? Pero realmente es cuando te cruzas algo y no te quitas de la mente cuando realmente yo creo que se hace el emprendedor, ¿no? Y te conviertes en emprendedor, ¿no? Y lo curioso es que la primera idea cuando estaba yo en MIT no era esta, era otra, ¿no? De compartir vídeos, una cosa, ¿no? Y me costaba mucho explicarla. Y después, cuando volví en Navidades, en las primeras Navidades, de Boston a Valencia y tal, empecé a revivir esa experiencia de qué es esto de mandar dinero como una persona internacional al extranjero, ¿no? Y los quebradios de cabeza y después te das cuenta, pues, la clavada que te mete el banco, ¿no? En el tipo de cambio, en las comisiones, etcétera, etcétera. Entonces me parecía un poco injusto que al final las personas que menos información tienen y menos poder de negociación tienen son los que acaban terminando pagando la fiesta, ¿no? Y eso es así en muchos sectores, en particular en servicios financieros, ¿no? Y, además, es como muy complicado saber si tu banco te está dando un buen precio o no. Por ejemplo, el tipo de cambio, porque es que cambia cada segundo, ¿no? No es como, oye, es que el café es caro o barato porque tengo un comparable estable, ¿no? Es que yo no sé si 1,15 es buen precio o mal precio, ¿no? Y entonces dije, joder, ¿cómo se podría facilitar la globalización para toda esta gente y pequeñas empresas que se mueven por el mundo o hacen negocios y hacerla más justa? Entonces, para mí, era un tema de justicia, ¿no? Y de equidad, de permitir que los pequeños también consiguieran buenas condiciones. E inicialmente el MVP que monté era consumidores y pequeñas empresas mandando dinero por el mundo. Y tenía un par de cientos de clientes centrados en esto. Y a un punto decidí centrarme en el sector educativo, ¿no? Y fue, yo creo, que un gran acierto ese pivot. Y además ese pivot lo di después de cerrar las primeras notas convertibles. Y me acuerdo con algunos inversores que les decía, mira, los 200 clientes que tenemos le vamos a decir que no, vamos a parar, vamos a desarrollar el producto y vamos a parar lo que estamos haciendo, ¿no? Y vamos a centrarnos en el sector educativo. Y estas casualidades y ese pivot tan fundamental, igual en la historia de la empresa, fue consecuencia de hablar con clientes. De visitar a clientes, en este caso a universidades, y darme cuenta que había ahí una jugada muy interesante porque las universidades también tenían un pain que a la hora de procesar todos estos pagos de estudiantes que aparecían en su cuenta de banco y no sabían de quién eran. O sea, el pain no solo era del emisor, ¿no? Y de, digamos, ahora... Y que, pero que estás entrando en detalle, y yo creo que quizá hay gente que no sepa lo que es Flywire o Peer Transfer, ¿no? Haznos el pitch. Claro. ¿Qué problema solucionabais y qué producto tuvisteis? Pues, mira, inicialmente se llamaba Peer Transfer porque la idea era crear una red peer-to-peer para trasferir dinero, ¿no? Y cruzar gente que se movía en un sentido o en otro, ¿no? Y evitar que el dinero se moviera. Y después la evolución de eso es, bueno, básicamente lo que vamos a facilitar es a mover dinero a nivel internacional de una manera más económica, fiable y con más comodidad, ¿no? Esa era un poco la idea. Y llegó un punto, y esto ya cambió después el nombre, después de seguir yo en la dirección, a Flywire. Y entonces lo que originalmente empezó como una red, ¿no? Peer-to-peer, después se centró en el sector educativo y básicamente, igual por explicarlo de manera súper sencilla cómo funciona, es el caso educativo, ¿no? Que es un poco con lo que realmente coge otra acción. O sea, a ti te aceptan en una universidad en Estados Unidos a estudiar y te dicen, mira, me tienes que pagar 40.000 dólares a este número de cuenta en Estados Unidos, ¿no? Tú lo normal es que fueras a tu banco e hicieras una transferencia. Y en ese proceso, pues, te pagarías tus comisiones, tus tipos de cambio, y la universidad tendría unos ciertos problemas a la hora de identificar el pago y de procesar el pago. Entonces, la alternativa es que tú cuando te acepten esa universidad, la universidad te diría, mira, págame a través de estos tíos, ¿no? Entonces, tú irías a una web, tipo, piertaloxel.com barra MIT, ¿no? En el caso de MIT. Y entonces te diría, vale, tú estás viniendo de España, me debes 40.000 dólares, en tu caso son 30.000 euros. Tú irías a tu banco y harías una transferencia de 30.000 euros a una cuenta en España, que para ti es mucho más económico. Y entonces ya la empresa cogería ese dinero junto a muchos otros estudiantes que vienen de España o de la zona euro, convierten a nivel mayorista, o sea, en volumen de euros a dólares, con lo cual consigue un tipo de cambio mucho más interesante que reparte con los estudiantes. Y ese dinero lo remite a la universidad con toda la información que necesita para procesar el pago, ¿no? Y esto, os cuento un poco la historia, digamos, yo no represento a la empresa, yo hablo desde la perspectiva del fundador, ¿no? Y evidentemente la compañía ha evolucionado mucho y lo que originalmente era educativo, evidentemente, pues, ahora está haciendo muchísimas más cosas. Y digamos que yo ahora puedo hablar como el fundador, ¿no? Hacemos el disclaimer. No es investment advice, es solo para entretenimiento, es una empresa pública, Iker no está vinculado ahora mismo, así que es solo historia de lo que vamos a hablar aquí. Oye, entonces tú ofrecías dos valores, ¿no? Uno que era congelar el tipo de cambio para que la gente supiera qué divisa, o sea, qué cantidad de su divisa original tenía que hacer y la segunda, mejor cambio por volumen. Sí, digamos que hay una dimensión que es ahorro de dinero, o sea, mejor tipo de cambio, ¿no? Que podrías meter ahí la parte de estabilidad, pero hay una parte de comodidad, fiabilidad, ¿no? Porque tú cuando haces una tasa de incidencia general muchas veces hay bancos entre medio que se quedan cachitos y nunca aparece el dinero que tú has mandado, ¿no? Y eso genera muchos problemas, muchas idas y venidas, como fue en mi caso, ¿no? O sea, a mí, yo fui becado de una fundación, la Fundación Caja Madrid, que hizo un pago a MIT. MIT no encontraba ese pago porque no, porque lo mandaba un emisor que era distinto a mí, ¿no? Una fundación. Y tuve muchas idas y vueltas para ver exactamente qué pasó con ese dinero, ¿no? O qué pasaba. Y entonces hay un aspecto de peace of mind muy importante al respecto, ¿no? De asegurarte que el dinero está en tiempo, en forma, en cantidad, posteado en tu cuenta, ¿no? ¿Esto hoy está resuelto en el mercado? O sea, ¿sigue siendo un problema o está completamente resuelto? Pues yo creo que este concepto, digamos que, como creamos la empresa, era un poco el cambio de paradigma de que ayudabas al receptor que prescribía al emisor a la hora de hacer las transferencias, ¿no? Y de esta manera procesabas pagos para el receptor de una manera que le simplificaba todo ese proceso. También ahorrabas dinero en el emisor. Entonces, esto al final, estas transacciones de volumen alto, se puede aplicar en muchos casos de uso, no son educativos. O sea, de educativos ya teníamos después hospitales, por ejemplo, que están muchas veces vinculados a universidades, procesando pagos, ¿no? O pagos de matrícula, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, esto es un caso de uso muy amplio, pero yo diría que a día de hoy no está resuelto. O sea, yo creo que es un sector creciente. Ejemplo, ¿no? O sea, el otro día iba a pagar un gasto de viaje y me mandaron un link para pagar con tarjeta de crédito. Y yo le decía a la agencia, bueno, es que mi tarjeta de crédito, esto supera mi tarjeta de crédito. ¿No puedo hacer una transferencia? Sí, pero tarda tres días, no te puedo bloquear el vuelo, y tal, digo, ostras, ¿no? Esto es caso de uso para Flywire, ¿no? Y Flywire lo que ha crecido es a gastos médicos, turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y los trillones de dólares que se mueven por distintos motivos en el mundo. ¿Cómo evoluciona el cap table, digamos? Tú empiezas solo, convences a alguien que se sume al proyecto. ¿Cuándo conviences a alguien? Yo empiezo solo. He empezado a sumar a gente. Sí que tenía claro, y esto hablamos de 2009, quería que todo el mundo tuviera equity barra stock options, ¿no? Que es verdad que las discusiones iniciales en España eran muy de, a mí págame en cash, ¿no? O sea, era la discusión de, no, te quiero de equity. Me parece fantástico filosóficamente, pero yo no renuncio a un salario porque me des equity, ¿no? Después, evidentemente, se han visto que la gente ha salido mucho mejor con las stock options que con el salario, ¿no? Pero yo empecé a sumar gente en los dos lados, ¿no? Con distintas formas, ¿no? O sea, stock option, stock, equity, etcétera, etcétera. La primera ronda fue con Angels y este Visi que después entró, que eran notas convertibles. Además, sin cap en ese momento. Y después cerré la serie A, que es cuando entró ya Visi más en serio, ¿no? O sea, entró Spark, estaba Spark, Excel y Maveron en ese momento. Fue como 8 millones de dólares, o sea, sí. Y antes que eso, ¿pasaste por 500 Startups? No, no por el programa. O sea, Dave McClure, yo lo conocí porque estaba metido en el mundillo del PayPal y entró como Angel. Lo que pasa es que eso lo canalizó a través de 500 Startups, pero no pasé por el programa como tal. O sea, yo no pasé por un acelerador a barra programas. Sí que formé parte de la iniciativa de MassChallenge, que al final te daban un espacio y te podías sumar a cosas, ¿no? Pero era como bastante fluido, ¿no? En Boston. Era una iniciativa financiada públicamente. Vale, porque veo mucha gente que invirtió, ¿no? Desde, no sé, desde, bueno, eso, 500 Startups. Marek Fodor, por ejemplo, ¿no? Sí, eso en España. Entró como Angel en España. Tres Angels de España y tal. O sea, sí, digamos que del mundillo de MIT ya lié algunos, ¿no? De distintos eventos y tal. Y después me parecía que, bueno, que, joder, pues me encantaría sumar a gente en el lado español también, ¿no? Y era un poco también el espíritu que esto fuera una experiencia que ayudara y contribuyera al ecosistema, ¿no? Entonces yo creo que para todo el equipo también formar en primera persona. Y podríamos hablar del debate de oficina de España en ese momento para los inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parecía importante el hecho de que gente y el equipo de España, pues vivieran en primera persona una experiencia así, ¿no? Y que también... Pero no es mucha gente para una Serie A, porque en la Serie A tenías Boston City Capital, Axel, Park, Maveron... Kibo entró el más tarde, ¿no? Serie B. Pero tienes muchos VCs, ¿no? JME... Eso fue Serie B. O sea, yo creo que, fíjate, o sea, yo veo a veces ahora CapTables como con el gorro inversor y a veces eso, ostras, 200 inversores, ¿no? A veces, bien, ¿no? Por vehículos de crowdfunding, etcétera, etcétera. Pero digamos que el grupo de Angels, pues no sé, era una docena y después dentro de los VCs entró uno, ¿no? Más fuerte que era Spark y después entraron Maveron acompañando y digamos que Axel con expectativas de poder liderarse. En siguientes rondas, ¿no? Como un fondo grande. O sea, y ahí yo creo que es un debate. Fíjate, yo tomé el enfoque de intentar sumar gente que quería tener cerca que a posteriori podrían tomar otro papel, ¿no? O sea, yo creo que hay un debate de cuánta gente sumas, ¿no? Cuántos o cómo juegas, ¿no? Porque hay un tema de Signal importante cuando sumas un fondo grande al principio si no te sigue. Pero es verdad que es una forma de aprovechar también su network, equipo, capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, cuanto más Skinny and Game tengan, pues más se van a volcar contigo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces ahí hay muy claro quién es el lead y quién no es el lead, ¿no? Yo creo que ahora el tema este que has dicho tú, ¿no? Que está muy de moda de poner Business Angels en decenas, en rondas, series A y B. Lo único que te aporta realmente es PR, ¿no? Es relaciones públicas, porque esta gente lo va a compartir con su network, etcétera. Pero estos Business Angels, en realidad, están muy ocupados en general. Si son operadores, con lo cual tampoco te van a ayudar mucho más que a presentarte a un par de personas y a compartir en sus redes sociales que han invertido en tu compañía, ¿no? Derecho a molestar, ¿no? O sea, yo creo que si alguien tiene Skinny the Game, tienes el derecho a molestar, ¿no? ¿Tienes el derecho a molestar? Sí, pero no cada semana. No, 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 claro. O sea, y el derecho a molestar también es el derecho a decir no desde el otro lado, ¿eh? O sea, pero es como los advisors, ¿no? O sea, yo tenía un par de advisors también y tal, porque, pues bueno, con eso, si... Primero, porque filosóficamente yo creo que hay que compartir el valor con aquellos que te ayudan, pero también era un derecho a molestar, ¿no? Y yo me monté un equipo de advisors y gente alrededor de cosas que igual yo no controlaba tanto, como, por ejemplo, tecnología, ¿no? O sea, parte de desarrollo de software o el mundo más de pagos financiero, ¿no? Y metí ahí algunos que habían salido de PayPal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tú no dominabas la tecnología ni el mundo bancario y te liaste a montar una empresa tecnológica para cambiar las normas del mundo bancario, ¿no? Internacionalmente. Bueno, yo creo que a algunos nos da especial satisfacción meternos en cosas que no tenemos absolutamente ni idea, ¿no? O sea, igual es por... O sea, el debate del insider contra el outsider, ¿no? Te queda todo por aprender, ¿no? O sea, es como... Te queda por... Bueno, eso fue lo primero, ¿no? Después el tema del colegio, después el barrio, después mil historias más, ¿no? Pero... Sí, yo fíjate, yo al final como emprendedor, yo creo que al final lo que haces es vender expectativas, ¿no? Y sueños, ¿no? O sea, y eso es por lo que acabas liando a equipo, a clientes en cierta manera, a inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente yo había que ser consultor antes y ponían muy bien valor que había hecho proyectos de solicitud financiera. Bueno, realmente, evidentemente, pues de cosas relacionadas con pagos, sabía hasta antes poco, ¿no? Yo, fíjate, yo reconocí... Digo, yo puedo hacer todo, porque además yo me fijé en un presupuesto que era el 40.000 dólares, que era el préstamo que había pedido para estudiar. Dije, esto es lo que puedo yo gastarme, ¿no? Y además reconocí que podía hacer de todo, incluso la contabilidad, ¿no? Excepto programar, ¿no? Que no tenía sentido que yo programara, ¿no? Y por eso empecé a subcontratar la parte de programación, pero el resto lo hacía yo. Y intenté ponerme las pilas lo máximo de todo lo que no sabía para, pues, hablando con gente, ¿no? Invitando a cafés, a zumos, a batidos, a lo que hiciera falta para que la gente me dedicara un poco de tiempo y para aprender, ¿no? Y leer mucho. Oye, ¿y en qué momento pasas tú de ejecutivo, de persona que hace todo menos programar, a ser solo founder? Bueno, eso de solo founder. ¿En qué momento te desvinculas? Yo creo que te estás haciendo de todo, ¿no? No sé. Yo siempre me he visto como un relleno de cosas, ¿no? No, sí, pero... Pero, no, lo digo porque dices que en cierto momento entró un ejecutivo, ¿no? O dejaste de tener control o gestión. O sea, yo fui... ¿Esto fue mucho más tarde o cuándo fue? Claro, o sea, yo estuve cuatro años de fundador ICEO y la empresa ya en 2013 era la líder global en pagos educativos, movíamos más de mil millones. Al año teníamos, no sé, dos tercios de las universidades en Estados Unidos, ya teníamos otros clientes que eran... O sea, fue igual en ese punto y para mí ya éramos más de 50 personas, ¿no? Y yo había levantado directamente unos 20 millones de dólares en rondas de financiación. Una pregunta, Iker. Mil millones de pagos intermediados a números gordos que Revenue genera. ¿Cuál es el aprox? El Revenue que genera esto. Sí, hay muchas variables, ¿no? Porque, digamos que sobre el volumen que tú procesas, sacas un margen en el tipo de cambio, pero a veces no soportas todas las divisas del volumen que procesas, ¿no? Pero te acabas llevando un 1% de lo que mueves, más o menos, un 0,1%. Claro, es que depende también y depende de distintos métodos de pago, pues en tarjetas de crédito, si tenías, es distinto que bancos, o sea, transferencias bancarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un negocio, o sea, es un negocio y después hablando con algún compañero me decía, joder, esto de meter en las universidades, o sea, fue una decisión como la decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque tú, cuando tú adquieres a tus estudiantes a través de la universidad, generas la confianza y generas y reduces el coste de adquisición, ¿no? Y tú, cuando entras a una universidad, primero te empiezan a usar los primeros estudiantes, ¿no? Y al siguiente año te usan esos más los nuevos que entran. Entonces, básicamente, te puedes tirar en una maca y tu porfolio, ¿no? Tus cohorts van avanzando, tu porfolio va avanzando, y en ese momento la empresa, ¿no? Solo por la propia maduración de las universidades, podría estar facturando 40 millones. En ese momento. Después del paso del tiempo, ¿no? Y tienes una retención muy, muy alta. O sea, el lifetime value que habías generado en ese momento, con los deals de las universidades, podía llegar a unos 40 millones. Aunque en aquel momento serían menos de 10 millones, entiendo yo. No el lifetime value, sino la facturación anual asociada a los clientes. Futura. O sea, el lifetime value, como el churn es súper reducido, pues, y ese era el debate, ¿no? En las series Bs, que hablé con un montón de VCs. O sea, el reto que yo tuve en la serie B, es que es un negocio muy, muy estacional. O sea, ¿no? En principio del curso, ¿eh? Entonces, claro, yo ese era el punto que igual yo no tuve tanto en cuenta, que es, ten mucho cuidado cuando levantan las rondas, y que sea después de mostrar los hitos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estaba hablando en la ronda, antes de septiembre y después de septiembre, y fue no multiplicar por 5 la facturación. Y era una discusión totalmente distinta, ¿no? De, oye, ¿cuál es el tamaño del mercado? ¿Cómo de grande puede ser esto? Etcétera, etcétera. A, ostras, esto es la leche, ¿no? Entonces, ese puntito, ¿no? Que a veces piensas, ¿no? Si he cerrado una ronda, una SID y una A, las demás rondas serán mucho más fáciles. Bueno, cuidado, porque las expectativas cambian, ¿no? Y se te va a evaluar de otra manera, ¿no? Y en este caso, pues las series Bs, a veces hay empresas como, como yo lo pasé mal, o sea, yo hice ruta por un montón de VCs, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, ¿cómo de grande puede ser esto, no? Porque si ya tienes una cierta cuota de mercado y estás facturando esto, y entonces estabas ahí justificando con los cohorts, con la maduración de las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podía evolucionar? Pero al final, comparado a muchas otras empresas, al final tu coste de adquisición es muchísimo menor, ¿no? Porque tú montas un equipo, o sea, es un negocio de B2B2C. Montas tu equipo B2B para adquirir universidades y gracias a ese equipo vas adquiriendo universidades que después te traen los estudiantes, ¿no? Entonces, casi mi evolución del negocio y casi lo que tenía que ir contestando en las distintas fases del fundraising era lo primero era, ¿eres capaz de adquirir universidades? Y yo cerré la serie, bueno, casi la serie fue contando un sueño, ¿no? Bueno, la SID fue contando un sueño, de esto es un mercado muy grande, ¿no? Y ya estaba procesando algunas cositas, pero más de pequeñas empresas. Después la serie era, oye, he demostrado que puedo adquirir a 30 ponenciales, ¿no? Pero todavía no he demostrado que puedo adquirir estudiantes, ¿no? Y que puedo monetizar. Y lo siguiente fue, ¿eres capaz de adquirir estudiantes? Y después, ¿es capaz de generar un margen sobre estas transacciones que están pasando, ¿no? Y era un tema más centrado en operaciones, ¿no? Vale. Y entonces, digamos, contestando la pregunta también, ¿no? Bueno, después de cuatro años, yo, nació mi primer hijo que estaba en Valencia, mi familia estaba en Valencia, y decidí que, bueno, que esto de estar un mes en Boston, un mes en Valencia, pues no iba a ser muy viable, ¿no? Y entonces, cuando di un paso atrás, igual fue el lujo de poder permitirme, porque era como fundador, y especialmente cuando no eres varios fundadores, sino uno, o sea, el poder dar un paso atrás es muy complicado, ¿no? O sea, porque o es en el momento que estás sumando con fundadores, o es en el momento donde ya estás, tienes un ejecutivo, ¿no? Que era un poco esto. Entonces, en ese caso, propuse al consejo, mi director de desarrollo y negocio, que fue al CEO, y lo he hecho fantástico, ¿no? Y desde entonces, he seguido como accionista, y es cuando fundé Zubi Labs en Valencia. Y no estuviste obligado a vender parte de tu capital, ni tenías ahí un pacto de socios complicado en este sentido. ¿Fue amigable este paso? Sí, yo tenía vesteado ya todo el equity, bueno, yo creo que era un progreso natural, yo creo, además, y antes de, ¿no? Cuando estamos hablando brevemente, hablábamos de lo que es cofundar, ¿no? Y de, como ITNIC, ¿no? Incluso, pues, sus orígenes también están muy vinculados a no hacer un startup estudio, o venture builder, o los éxitos como Factorial que habéis montado u otros, ¿no? Y yo creo que para mí, siendo mi primera empresa, igual lo que se desmontaron es las asunciones de qué es posible y qué no es imposible, ¿no? Y te das cuenta de que, ostras, pues con una idea y con un equipo apasionado con ella, el resto cae por su propio peso, ¿no? Y entonces, para mí, igual, el estar en una empresa, pues, veía que, ostras, si pudiera... Primero, que quería orientar mis esfuerzos hacia no solo crear empresas que fueran rentables financieramente, sino que tuvieran una contribución socialambiental, que es un poco el origen, ¿no? Cuando yo empecé, ¿no? Cuando hablamos de la justicia, ¿no? Como motivación al principio. Fíjate, al principio decía, ostras, qué fantástico sería crear una plataforma donde yo pudiera ser cofundador y permitir a que otros realmente fueran los CEOs, ¿no? Y entonces multiplicar mi impacto, mi contribución, mi tal, ¿no? Y eso sobre el papel suena fantástico. Y dices, vale, impossible is nothing. Vamos a crear equipos que estén súper alineados, elegir proyectos chulos. Total, yo, con 26 años monté esto sin tener una idea y me puse las pilas, pues, ¿por qué no conocemos esto multiplicado por N veces, ¿no? Y así es como nació ZubiLabs, ¿no? Y entonces, ese paso, para mí, de volver a Valencia y crear ZubiLabs, y decir, vamos a crear empresas o cofundar empresas para un futuro mejor, pues, era un paso bastante natural, ¿no? El decir, pues, no ser el CEO de un proyecto. Porque CEO, yo creo, puede ser de uno, ¿no? No puedes ser de 20, ¿no? Después, evidentemente, muchos aprendizajes por el camino, ¿no? Como vosotros, evidentemente, cofundar y operar un Venture Builder o un Startup Studio es complicado, ¿no? Porque lo que estás metiendo es talento, estás dividiendo tu atención en muchos proyectos y te estás jugando mucho. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho el paso inverso, ¿eh? Es decir, nosotros hemos empezado haciendo muchas cosas y cada vez nos hemos dado cuenta que para tener impacto tenemos que hacer pocas, ¿no? Y hemos ido centrando esfuerzos en menos compañías, más allá de lo que podemos hacer potencialmente sin participar en la gestión, invirtiendo en compañías de terceros, ¿no? Pero bueno, entiendo el thought process, ¿no? Lo que no acabo de entender es, ostras, en cuatro años todavía no ha pasado nada, ¿no? O sea, bueno, tenías unos milestones importantes, pero, ostras, es poco tiempo cuatro años, ¿no? Y claro, tú dices, no tenía vesting, pero cada vez que levantas una ronda, igual los socios te ponen un nuevo Shareholders Agreement y te vuelven a pedir una permanencia, ¿o no fue el caso? Bueno, yo creo que ese es un punto que negocias, ¿no? En cualquier ronda, ¿no? Yo diría que en cuatro años yo creo que los ingredientes fundamentales que era, oye, montar la infraestructura de cuentas, partners por todo el mundo para procesar pagos, ¿no? Todo tu pool de universidades que cuando vaya madurando, ¿no? Se va a transformar en facturación. Y una, un equipo potente y una base de inversores que está ahí y que te ha apoyado y que te va a seguir apoyando, yo creo que eran un poco los ingredientes, ¿no? Yo creo que después el tipo de retos cambia mucho, ¿no? Que es decir, bueno, vale, pues estamos haciendo universidades, vamos a, o sea, yo, por ejemplo, dentro del poco bandwidth que tenía, pues estaba explorando, pues, temas de hospitales, ¿no? Y de gastos médicos. Claro, al final no tenías igual el API en el que te soportaba montar un equipo de expansión como para decir, oye, o sea, este tema de en cuántas historias te metes a la vez, pues es un reto, ¿no? Y podía tener muchos vectores de crecimiento, igual estaba asumiendo yo eso, ¿no? En ese momento. Después ha sido, o sea, el número de universidades, creo que cuando yo me fui, creo que teníamos 400 universidades y a día de hoy tiene 2.000 universidades, si no me equivoco. O sea, es que no ha habido un múltiplo. O sea, el múltiplo de universidades ha sido totalmente distinto al múltiplo de facturación, ¿no? Porque simplemente las universidades han madurado. Claro, o sea, había en aquel momento 50 empleados, ahora hay 700. Facturabas entre, has dicho, 40 millones en aquel momento. Claro, o sea, esto ya, como ciertas cosas no son públicas de cuánto se facturaba, pero digamos que... Es histórico ya, pero he escrito todo. Claro, sí, sí, sí. Cómo es una empresa cotizada, etcétera, etcétera, no sé qué. Extra cuidadoso ya, ¿verdad? Tampoco represento yo a la empresa, ¿no? O sea, lo que yo digo es que las universidades que yo capté, cuando maduraran, estarían facturando 40. O sea, la empresa estaría facturando 40 millones solo con esas universidades que yo capturé, ¿no? Pero facturación en aquella época debía ser 10 o menos. Sí. El cuarto año. Y actualmente publicado, el trailing 12 months que veo en Yahoo Finance, buscando la empresa, sale 183 millones facturación. Eso es lo que se ha publicado en el último earnings report. ¿Puede ser? No sé. ¿Puede ser encaminado? Sí, lo tienes que ir más controlado que yo. Tienes que ir más controlado que yo. O sea, el cierre 2020 fue 131 millones, el cierre 2019, 94 millones. Eso es lo que hay publicado. Atrás no hay publicado, por alguna razón. Bueno, los documentos, ¿no? Del finding para el IPO, verías un cierto histórico. Exacto. El S1. O sea, el crecimiento en revenue ha sido brutal respecto a aquellos 10 millones, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo funciona el sistema de incentivos para conseguir que un segundo a bordo, que era tu director de desarrollo de negocio, pase a ser el CEO y tenga la motivación para crecer, seguir creciendo la empresa? O sea, él, aparte, me imagino, tener un muy buen sueldo para hacer esto, él también participa en el capital, de alguna forma. ¿Se le hace algún plan de participación relevante en el capital o no? O sea, sin entrar en los detalles de casos específicos, yo creo que generalmente hablaríamos que siempre se va a hacer restockings para motivar a gente, no con esto en cualquier empresa, ¿no? O sea, siempre que va a haber cambios de liderazgo o de lo que sea, los inversores y el cap table va a cuidar de que quien está liderando o el equipo de gestión tiene suficiente skin in the game, ¿no? Y en este caso, en startups, yo creo que es stock o stock options o equivalentes, ¿no? Y esto es bastante común el hacer restockings, ¿no? Este precisamente es el argumento que usan los VCs cuando plantean hacer revesting de los shares de founders, decir, todo está muy bien, pero si tú te vas y tengo que contratar un CEO y me va a costar un 5% o un 10% de la compañía, ¿de dónde sale esto, no? ¿Sale de todos nosotros o sale del que yo creía que iba a ser el CEO y no lo ha sido, no? Este es su argumento, claramente por lo que dices tú. Pero es un debate de, oye... Es una negociación como todo. Claro, claro. O sea, cuánto consolidado ya de esfuerzo, cuánto se ha conseguido, cuánto a futuro. Y después es cómo de concentrada está o no el cap table y el riesgo que los inversores asumen, ¿no? En eso, pero... Sí, es un... Y una pregunta sobre tu decisión de salirte, ¿no? Porque has hablado del tema de la familia y del viaje, ¿no? O sea, del hecho de estar en Valencia versus estar 50-50 entre Valencia y Estados Unidos. Había también una componente de creo que otra persona era mejor de CEO o no quiero ser CEO de esta compañía, aparte del tema local, porque siempre las decisiones no son solo una cosa, ¿no? Es una... Ya, es un conjunto. A ver, yo creo que... A ver, yo siempre reconozco que soy... Y siempre lo he dicho, soy mejor emprendedor que CEO, ¿no? Pero, y creo que como muchos, ¿eh? O sea, yo creo que en general los emprendedores CEOs se intentan también rodear de otra gente, llámalo COOs, ¿no? O sea, de gente alrededor que te ayuda a rellenar los huecos y te permite orientar tu esfuerzo hacia aquello que te motiva, ¿no? O sea, y esto, no sé, yo en Zubilabs lo estoy viviendo también, ¿no? Ahora me he movido a un rol de presidente ejecutivo precisamente para tener algo más de flexibilidad y libertad para ver cómo oriento mi tiempo, ¿no? Pero yo al final, o sea, como fundador, yo creo que al final uno es un relleno a huecos. O sea, al final está, ¿no? Intentando estar un par de pasos más por delante de lo que está haciendo la organización, asumiendo cosas que igual no están en ningún sitio, ¿no? No están en ningún rol y después subando a gente que puede ir asumiendo, ¿no? Cuando vas paquetizando esas cosas que tú vas haciendo, ¿no? Y que eso, y orientando hacia donde más valor tú crees que puedes que puedes contribuir, ¿no? Ese es el... Y después es que hay CEOs muy distintos, ¿no? O sea, hay CEOs muy de producto... Tú puedes definir qué hace el CEO. No es universal. Depende de quién tengas al lado, depende de la compañía, depende del momento, ¿no? O sea, es un job description bastante borroso, en realidad. Claro, depende del equipo, pero también hay fundadores CEO que son muy de producto, otros muy de tecnología, otros de desarrollo de negocio, otros de ventas. O sea, yo me veía, por ejemplo, más de desarrollo de negocio, ¿no? O sea, yo me monté un equipo muy bueno técnico porque sabía que yo ahí no iba a entrar tanto, ¿no? Y tenía que confiar en ese equipo y etcétera, etcétera. Pero es curioso, Iker, porque aparte de montar un equipo muy bueno técnico, seguro que montaste un equipo muy bueno de desarrollo de negocio, que era tu fuerte, porque encontraste a una persona que luego tendría el potencial de liderar la compañía, ¿no? Mike. Mike Masaro, ¿no? O sea, hiciste un fichaje estrella, ¿no? Bueno, mucha gente, ¿eh? O sea, mucha gente de la que sumé sigue teniendo roles bastante sinios o han progresado, etcétera, etcétera. Igual yo, o sea, os confieso, ¿no? O sea, casos donde yo me acuerdo que sumé una persona de Inglaterra que no había terminado la carrera porque... Y entonces no la entrevistan en Inglaterra en ningún sitio porque no había terminado la carrera y yo le dije, vente, entró de servicio al cliente y después, cuando yo salí, era el director de cumplimiento regulatorio en Inglaterra, ¿no? O sea, yo creo que el aspecto de... Y esas cosas a mí me han generado mucha satisfacción, ¿no? Ver cómo la gente... O sea, igual a mí las métricas que más satisfacción me han generado que no son necesariamente las que igual pues la que se hace más públicas es primero cuánto dinero ahorras a estudiantes de todo el mundo que son cientos de millones al año, ¿no? Segundo, cómo esta gente ha evolucionado profesionalmente, ¿no? Y ha asumido retos muy distintos a cuando entraron y yo creo que eso es un poco el labor de liderazgo, ¿no? De conseguir que la gente encuentre su camino y proveerles de una oportunidad de desarrollo y de crecimiento, ¿no? El caso concreto de Mike que nunca había sido CEO esta conversación en la que tú le dices oye, que me voy a Valencia vas a ser tú el CEO. Bueno, no están así, ¿no? Son muchas más cosas. ¿Cómo fue esto? Se sumó al consejo, ¿no? O sea, es un conjunto de cosas, ¿no? Es un conjunto de cosas. Yo igual a mí los retos que más o sea, yo esto lo estoy viendo también en Zuby Labs, ¿no? Que somos, ¿cuántos somos? 150 personas. Yo creo que los retos que asumes lidando una organización son muy distintos en función de qué fase, ¿no? Estás, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer siempre un esfuerzo para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y saber qué nos gusta y qué no nos... O sea, a ver, la realidad es que no sé, el 80% de tu día vas a hacer cosas que no te gustan porque después en el otro 20% vas a hacer cosas que realmente te motivan, ¿no? Posiblemente, ¿no? O sea, no puedes aspirar utópicamente que el 100% de las cosas del día vas a hacer cosas que te encantan, ¿no? Pero creo que vas moldeando también la organización reconociendo eso, ¿no? Y este proceso posterior, ya cuando pasas a ver la compañía desde la valla, digamos, bueno, desde el board, ¿no? Desde el board. Sigues en el board y luego dejas de estar en el board. ¿Y ese proceso, ¿por qué? O sea, ¿por qué se produce esta desvinculación cuando tú sigues siendo un socio muy, muy relevante en la compañía, imagino? Sí, pero yo al final, yo no sé, yo igual, yo las... Cuando salió a Bolsa comenté algo tipo, ¿no? Que hoy hice... Algo así, ¿no? Un tuit que fue hoy hice algún emprendimiento, ¿no? Cómo, ¿no? Con la energía, tenacidad, ¿no? Con ideas, contribuimos a modificar nuestra realidad, pero somos los que plantamos las semillas que después crecen, ¿no? A árboles fantásticos y a bosques fantásticos. Yo siempre me he visto a mí mismo como intentándonos el cuello de botella y crear organizaciones autosuficientes y funcionales, ¿no? Y en todo lo que monto yo creo que asumo que no tiene por qué depender de ti, ¿no? Y yo creo que terminas creando organizaciones exitosas si coges una visión agroclacista y además reconoces que no deberían depender de ti, ¿no? Y para mí fue una etapa fantástica, ¿no? O sea, intensa, ciertamente, y para mí había otra etapa igual pensando en cómo oriento mis esfuerzos a empresas de impacto, lo que inicialmente fue Zubi Labs como Venture Builder enfocado en impacto y después, pues, hemos creado todo el área de inversiones y muchas otras cosas, ¿no? Y cómo ha ido creciendo creciendo ahí, ¿no? Y cómo brindar y profundar con otras empresas, ¿no? ¿En qué se traduce en la participación en las gestiones en concreto, no? O sea, tú eventualmente entiendo, igual sales en secundario, vendes parte de tu participación o te mantienes tu participación hasta la salida a bolsa. Yo he seguido como socio hasta el final. Bueno, y sigo hoy. Pero, después, evidentemente, he gestionado una cierta diversificación por el camino. O sea, sí que hay un punto que los emprendedores a veces no tienen en cuenta es que piensan que su momento de liquidez será en el momento que se venda o salga a bolsa a la empresa, ¿no? Y normalmente, a partir de las series B, para empresas que van bien, suele haber oportunidades de venta en secundario de parte de tus participaciones, ¿no? Un trocito, ¿no? Y eso ya cada uno decide cómo afrontarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, eres muy ambiguo, ¿eh? Yo te voy preguntando y vas saliendo Bueno, yo te puedo poner genéricamente y tal, o sea, yo creo que contribuir un poco a lo que, oye, lo que es, lo que he visto, lo que, ¿no? He visto, pues, en mi propia carne o en empresas invertidas, etcétera, etcétera, En la carne de lo que yo sí hago una arreglaje muy básica, ¿eh? Pero, por ejemplo, mientras estás hablando estoy buscando tu nombre en el S1, ¿no? En la publicación, en el filing que se hizo de publicación a bolsa, no sale tu nombre, con lo cual eso significa que no puedes tener una participación relevante en la compañía porque si no habría que haberla explicado, ¿no? En el S1. Entonces, claro, de founder único a S1 donde no tienes participación relevante, esto significa que has ido vendiendo tu participación de la compañía, ¿no? Durante estas siguientes sucesivas rondas en secundarios que es algo que pasa constantemente, como tú dices, en cualquier ampliación de capital. De hecho, normalmente se anuncian rondas con cifras totales y muchas veces esto no es cash-in, sino que son sumas de cash-in y cash-out, ¿no? Que los founders o gente que se ha involucrado por el camino hacen, ¿no? Bueno, yo digo que todo eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo, ¿no? O sea, yo me vuelvo a mi generalidad, ¿no? O sea, yo creo que en general... Información pública, Iker, es que los socios con más del 5% tienen que salir en el S1, ¿no? Creo que esto es información pública y no sale tu nombre. Con lo cual, ahí a cada uno que coja la cantidad. Que cada uno genere sus conclusiones, ¿no? Yo, yo en este momento prefiero vivir en la indefinición, ¿no? En ese sentido, Iker. Pero hay dos, dos temas. Hay dilución y hay secundarios, ¿no? O sea, la combinación de dilución por las rondas que se han hecho y de los secundarios, que significa, pues eso lo que has dicho tú, creo que la palabra que has usado es diversificar, es algo que ha ido pasando durante los años. Yo quería... Una pregunta sobre el tema del board, por eso, porque es interesante, porque tú has dicho que me parece bien que tú quieres focalizar tus esfuerzos en unos proyectos de impacto y que quieres que la organización sea autosostenible o crezca más allá de ti, que estoy de acuerdo con las dos cosas, pero tengo un contraargumento y quería saber qué piensas sobre ello, ¿no? Por una parte, la organización, nadie en la organización sabe mejor que tú por qué existe, porque tú la haces existir. Tú, como founder único, le das razón de ser a esa organización y eso tiene un valor. En el futuro, recordar por qué existe una organización tiene valor. Entonces, eso deja de estar en el board, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso puede ser una pérdida para la compañía y luego está el otro punto y te dejo que me contestes lo que quieras o lo que puedas. Tú, egoísticamente, tienes un porcentaje muy alto de tu net worth, de tu patrimonio en ese momento, sobre todo, imagino, ligado al valor de esa compañía. Tú también quieres poder influenciar tu net worth muy poco líquido desde el consejo, ¿no? Ver qué está pasando, qué decisiones se toman, se vende, no se vende, el CEO lo hace bien, se cambia el CEO, se levanta otra ronda y tu delivery eso no se levanta. Como board member, tú puedes influenciar esas decisiones muchísimo, como no board member, poquísimo, ¿no? ¿Cómo ves esto? Yo lo llevo a segundo al que quieres tener una sensación de control, ¿no? ¿Pero para qué? O sea, esto es como los angels o inversores que te dicen, no, yo es que no invierto en nada que no entiendo, ¿no? Es que pasa que necesariamente porque uno está involucrado quiere decir que genera más valor para uno como accionista. O sea, yo haría un challenge ahí, ¿no? Y lo primero es, evidentemente, siempre que sumas gente desde el primer empleado va a cambiar el rumbo de la empresa y evidentemente cuanto más vas perdiendo el control, más inversores te entran, etcétera, etcétera, tú el rumbo de la empresa, llámalo, nacerá como naciesen, pero en qué se va a centrar o la misión que tenga, etcétera, etcétera, va a evolucionar cuanta más gente se sume, ¿no? Pero porque no estás tomando tú todas las decisiones ni haciendo todo lo que pasa en la empresa, ¿no? O sea, esto es por definición. O sea, yo creo que sí que estoy de acuerdo contigo en una cosa, que el rol del founder creo lo que tiene que es siempre fomentar una obsesión por entender al cliente y eso es lo que creo que sea una empresa grande o pequeña tiene que fomentar a un founder, ¿no? Esa obsesión de... Pero no solo entender al cliente para algo, ¿no? Para solucionar un problema, es lo que dice Jordi, ¿no? La razón de existir. Claro, te imagínate que ahora Flywire un día decide, oye, me voy a dedicar al gambling y tú que querías solucionar el problema de las universidades y de golpe están haciendo gambling. O sea, está claro que hay distintos tipos de founders y que hay una dicotomía entre wealth and control, wealth and control constantemente, que te dicen siempre, oye, ¿quieres tener más de tal o quieres tener control y ser más pequeño, ¿no? Y tienes que ir jugando estas cartas, ¿no? Como founder y tomando decisiones. Por ejemplo, Jordi y yo somos founders que nos ha obsesionado no perder el control y hemos maximizado el wealth, o sea, el wealth, la capacidad de levantar capital sin renunciar al control porque nos preocupa dejar de hacer lo que nosotros nos ha motivado arrancar eso, ¿sabes? O sea, y yo creo que el board se cargó al CEO, o sea, también viendo de cerca qué pasa cuando sueltas un poquito demasiado. Y control es muy relativo, o sea, control no es solo quien controla consejos, o sea, hay muchas dimensiones del control, ¿no? O sea, en cuanto tienes stakeholders, ¿no? Que tienes que escuchar, tener en cuenta y tal, o sea, sí, o sea, si quieres tener control absoluto no metas a nadie, ¿no? No metas ningún inversor, control a cap table y también, ¿no? Dependerá de ti mucho más la empresa, ¿no? Yo fíjate, por ejemplo, Zubilabs, yo en Zubilabs no tengo inversores a nivel holding, porque quiero decidir cuántas que monto empresas, después en las empresas que montamos sí que entran con inversores, porque ya es algo con cara y ojos muy específico, ¿no? Que la gente puede entender y aparte hay otro equipo que lo está liderando en el día a día que es el que es el interlocutor con los inversores, ¿no? Pero yo quiero mantener Y aparte tenías capital inicial, disclaimer, aparte tenías capital inicial para meter a Zubilabs, o sea, que en el anterior no tenías. Claro, 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 pero yo he optado, yo en este caso, Zubilabs, no cedo el control, no tengo inversores porque no quiero que nadie determine mi agenda o en qué me centro, ¿no? Prefiero que entren en los proyectos en concreto o en los fondos que montamos en la parte de Zubilcapital, etcétera, etcétera. Eso es un tema, yo creo que es un tema, sí que es un tema de cada emprendedor, decir yo, ese equilibrio entre, ¿no? Tú decías Richard King, ¿no? O sea, cuánto de control, cuánto de control quieres tener, ¿no? Pues, pues es una cosa muy personal y precisamente con un proyecto que es prácticamente periquíben o interno, pues yo tenía esta discusión honesta, ¿no? Con la CEO, de, oye, puedes elegir, qué bien, ¿no? O sea, puedes ser periquíben y tal, o puedes levantar rondas. Si levantas rondas, que sepas que entras en este camino, ¿no? Porque, o sea, al final, quieras o no, tú no negocias un pacto de socios con unas condiciones de control, pero evidentemente tener pasta te va a aumentar el burn y por tanto te va posiblemente a aumentar el perfil de riesgo, ¿no? Y llega un punto, o sea, yo os confieso, yo cuando hace la primera ronda que levanté un millón en notas convertibles, dije, joder, qué chollo, en un año puedo hacer esto break even, devolver las notas y sigo, y tengo alguien que me ha financiado y sigo teniendo yo el control. ¿Qué es lo que pasa? Que porque tienes un millón de euros empiezas a contratar más gente y cuando empiezas a tener conversaciones con tus inversores de cómo va más rápido, etcétera, etcétera, o sea, yo en un año me fundí ese millón y me llevó a levantar otra ronda. O sea, que en función de quién está en la conversación en la mesa, la agenda de la empresa va en una dirección u otra, ¿no? Y posiblemente igual... Está claro que... Sí. Perdona, perdona. No, que no pierdes control esa porque piensas que controlas en consejo, pero igual en la siguiente, porque te ha llevado, levantas más pasta, igual en ese momento, pues, oye, es que tu porcentaje va decreciendo o tienes que ceder ciertos derechos de un tipo o de otro, ¿no? Por eso que la dicotomía entre Richard King, que parece como una binarización extrema, en el fondo es una línea, es una línea que vas viendo... Es evidente que no vas a hacer algo muy grande solo, con lo cual vas a tener stakeholders sí o sí quieres hacer algo grande, ¿no? Aunque sean tu equipo. Pero, pero bueno, ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a darle poder a un socio financiero, puramente financiero, que no es un socio fundador, que tiene la visión clara, que tal, y que tiene otros objetivos, y hasta qué punto le darás, concentrar este poder en unos, en pocos. Por ejemplo, tú tenías un cap table con mucha gente, ¿no? Pero en algunos casos no es así, ¿no? Hay gente que se dé igual demasiado control a un solo socio financiero o un solo socio industrial, aún peor, y puede cambiar la misión de la compañía por el camino, por ejemplo. Y en general, o sea, los inversores, cuando las cosas van normal, yo creo que como emprendedor sigues teniendo bastante control y business as usual, pero cuando van muy bien, o sea, o van muy bien o mal, ¿no? es cuando cambia. Porque si va muy bien, igual los inversores dicen, ostras, esto va muy bien, ¿cómo puedo jugar? Cuando juegan el fondo en esa compañía, van a meter mano. Y si va mal, es, oye, es que Jordi va de azul, oye, y porque es que como está yendo azul, no ha cumplido su target de ventas, debería ir de rojo, y tú dirías, ya, pero que tiene que ver con que vaya yo de rojo a azul con las ventas, ¿no? Entonces, o sea, esto visto en muchas empresas, ¿no? Al final, ¿no? De, de la dinámica. Evidentemente, hay emprendedores que son más friendly, que en esos momentos, Te dicen, oye, tú, sí, o sea, inversores que te dicen, mira, tú eres el emprendedor, tú decides el futuro de esta empresa, y otros que te dicen, pues, pues, vas de azul, me gustaría que fueras de rojo, ¿no? Entonces, hay algunos que son más, hay que decir, otros que no. Hay que decir que a medida que ha ido evolucionando el mercado de las startups y ha habido más y más capital volcado en las startups, igual de emprendedores o menos de emprendedores comparado con la capital que ha habido, los fondos se han ido convirtiendo en mucho más founder friendly, ¿no? Y les preocupa mucho la reputación, es un entorno muy competitivo, ¿no? Y ya intentan, intentan no putear al founder, ¿no? Podríamos decir. Al menos es lo que nosotros nos hemos de encontrar, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que no solo es el mercado, como dices tú, de más capital y más competencia por los emprendedores. Yo creo, y seguro que somos la excepción, pero creo que en general también hay un pattern matching, que las empresas que han llegado con equipos emprendedores sin intervención de inversores, han acabado teniendo mejores retornos que empresas donde el inversor se ha puesto a hacer de operador. Algunas famosas excepciones, pero las compañías más grandes del mundo en general han sido founder-led hasta muy, hasta muy, muy lejos, ¿no? Pero bueno. Claro, el tema es, ¿cuál es la, qué es una correlación y qué es una causalidad, ¿no? Ya, correcto, ¿no? Si el founder no está quitado por algo. Y es que esa empresa no iba bien. Claro, claro, o sea, el orden también, ¿no? Importa en, pero bueno, yo creo que al final, o sea, yo, por menos estos últimos diez años, ¿no? O sea, lo que he visto evolucionar, lo que es emprender, ¿no? O sea, jolín, empresas como Factorial u otras, ¿no? Que lo están haciendo fantástico, pues, 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 bueno, no es que sea más fácil o más difícil, simplemente es distinto, ¿no? Es otro, creo que otro escenario. Y España está mucho más en el mapa y, y bueno, y bueno, por eso mismo, ¿no? Nosotros, como la parte de Venture Building, pues, cuando comentabais que no es escalable, ¿no? el Venture Building y que pivotasteis, ¿no? Por decir algo, nosotros igual hemos dicho, bueno, pues no es escalable, pues añadimos más MDs, ¿no? O sea, Managing Directors que tienen un portfolio de proyectos, ¿no? Y tenemos tres MDs que es como se reparten los proyectos desde la ideación a creación del equipo a apoyo, ¿no? Y después, así es un poco como gestionamos la complejidad nosotros internamente, ¿no? Dado que, evidentemente, no es escalable porque son horas persona, ¿no? Horas persona senior. Y después, por otro lado, pues tenemos las otras patas, ¿no? De los colegios, de los proyectos de ecobarrios y comunidades, ¿no? Para reinventar las ciudades y la parte de inversión que es tu bicapital. De desarrollar distintas estrategias de inversión para, ¿no? De inversión de impacto donde vemos oportunidades, ¿no? De que podemos generar una cierta contribución. Y al final, reconociendo que, por ejemplo, ¿no? Estos que hablábamos de, yo creo que en general he tendido a intentar lanzar más cosas que posiblemente el equipo estaba preparado para asumir, ¿no? Y yo creo que eso también, no sé si es el rol de los fundadores de hacer un poco de push y un poco de challenge, ¿no? Y posiblemente, pues en su momento, ¿no? Con Flywire o con Piertrance en un momento, pues a mí me hubiera encantado lanzar un montón de otros verticales historias y al final tienes lo que tienes y posiblemente, pues en Zubilar también, ¿no? Gente, me habrán dicho cosas buenas y malas, pero lo que nunca me ha dicho nadie es que se aburre conmigo, ¿no? Y eso yo creo que con muchos emprendedores, ¿no? Y al final, pues bueno, pues igual tenemos este problema de que nos cuesta dejar algo pequeño si puede ser grande y nos caemos y nos levantamos y no, tenemos un disgusto y el día siguiente nos levantamos y vamos a por todas de nuevo, ¿no? Volvamos a la historia, Inker, que estás hablando mucho Zubi esto, Zubi lo otro, pero no nos has explicado lo que es. Sales, sales de Flywire, has generado unos ahorrillos por el camino, se entiende por parte de lo que hemos hablado y tienes unas ideas de cómo quieres que el mundo sea, ¿no? Y montas esto de Zubi Labs, ¿qué es esto? ¿Qué montas? O sea, digo, ¿y por qué no usar la empresa como un instrumento para resolver los retos sociales o ambientales que vivimos? ¿No? No como un fin, sino como un instrumento, ¿no? Entonces, vamos a elegir retos que merece la pena resolver e idear modelos de negocio que pueden darle solución. Y como Venture Builder enfocado en impacto, básicamente. Y esa es la primera actividad. Entonces, el tagline de la parte de Venture Building es como, oye, creating companies for a better future. ¿Impacto en medio ambiente y en... ¿qué más has dicho? Bueno, esto es muy amplio, ¿no? O sea, impacto en general. Pobreza, economía circular, consumo responsable, cambio climático. Y son... Estas compañías son... Me imagino la respuesta, pero para que seas más transparente. ¿Son NGOs? ¿Son B Corps? ¿Son empresas públicas con aspiración a generar retornos capitalistas? Son... Pero que por el camino generan buen impacto. ¿Cómo definimos? Nosotros miramos la parte financiera igual que las otras, la sociedad ambiental y buscamos rentabilidad de mercado. O sea, lo mismo que... O sea, hay que generar retornos financieros. Lo mismo que vosotros esperaríais, oye, si monto una empresa, esto es lo que aspiro, o como inversor, como o no, con... Desde vuestro fondo, oye, pues, busco una cierta vocación de retorno. Nosotros, lo mismo, ¿no? Pero además, miramos otras dimensiones, ¿no? Pues, por ejemplo, oye, pues, ¿cómo generas ingresos o permites que gente colectiva siempre y discusión salga adelante, ¿no? O cómo hacer, no sé, vivienda más asequible que además sea debajo de carbono, ¿no? Que permita que las ciudades sean más saludables, más humanas, etcétera, etcétera, Por ejemplo. ¿Y en qué métricas tienes? Esta empresa no es pública, así que aquí lo puedes contar todo lo que te dé la gana. ¿Cuántos proyectos habéis incubado, creado? Tenemos una docena de proyectos. Mira, os cuento, o sea, la historia, ¿no? Igual yo no soy muy estratégico, igual me encuentro más por el camino. Digo esto de emprendedor bobo, Me encuentras cosas por el camino e intentas solucionarlas. Lo primero es, vuelvo a Valencia, pienso en esto de, vamos a crear una plataforma para crear empresas, reconecto con un amigo que está en Madrid que era compañero mío de carrera que está queriendo volver a Valencia y yo estaba a la vez buscando colegio en Valencia para mi hijo, ¿no? Y me llamó su atención los colegios que veo me recuerda como yo estudié, ¿no? No como me gustaría que mis hijos estudiaran. Entonces dijimos, ¿y por qué no montamos un colegio? Entonces nos lanzamos con esta aventura casi en viví nueve meses desde la idea hasta colegio abierto en Valencia, que es Inmaximo Tesoricul. Es un colegio que fomenta el placer por aprender, la curiosidad, la autonomía, etcétera, etcétera. Y es una educación personalizada. Entonces, a día de hoy esto ha crecido hasta unos 300 niños, tenemos hasta los 13 años, aunque irá creciendo hasta los 18 años. Digamos, ese es el primer proyecto. O sea, el mismo empresa no es necesariamente empresa tech. O sea, la tecnología está presente en todos los sitios, ¿no? Pero hay muchos tipos de empresas, ¿no? Entonces, montamos el colegio, después dentro del equipo me dicen, oye Iker, este colegio se nos va a quedar pequeño, ¿no? Con el que empezamos en Valencia, en la capital, dedícate a buscar dónde deberíamos ampliar el colegio, ¿no? Entonces yo, sin tener ni idea del mundo de inmobiliario, etcétera, etcétera, me pongo a buscar dónde deberíamos ampliar el colegio. Y lo que... Y entonces lo primero acabo es hablar con las familias, En plan, ¿dónde deberían montar el colegio, ¿no? Y me dicen todos debajo de mi casa si puedo elegir. Y digo, hombre, pues la vez que es curioso la interacción de donde la gente vive, donde trabaja, donde tiene el colegio. Entonces, identifico un suelo, que es finalmente donde terminamos creando el segundo colegio, que además tiene un potencial de crecimiento y un área muy grande y muy verde alrededor. Y entonces la idea es, ostras, sí, si pudiéramos crear una comunidad en torno al colegio. Y entonces, viendo que el sector es muy tradicional, muy centrado en el producto, etcétera, etcétera, y no tanto en las personas, entonces, ostras, ¿y por qué no nos lanzamos si creamos un segundo proyecto en Jubilax, que es Barrio Lapinada? Que es básicamente co-crear, ¿no? A modo de startup, co-crear, no involucrar al cliente al final, sino desde el principio en diseñar tu producto y tu solución, ¿no? Y además, pues incluir objetivos muy ambiciosos a nivel social. Y esto también es una empresa privada, con ánimo de lucro. Sí, sí, sí. ¿Con capital inicial tuyo? Sí. Compramos el suelo, son 30 hectáreas, en Valencia. Tanto la escuela como el barrio, tú pones el capital para arrancarlo y esto tiene que generar cash flows positivos en algún momento antes de que se acabe el capital. Y está yendo bien. Y en todo esto tenemos coinversores, ¿no? O sea, en general, tenemos una parte de coinversores porque al final somos conscientes de que nuestros recursos son limitados. Y entonces, nuestro capital lo vemos como capital ancla, catalítico, capital inicial, capital que está dispuesto a asumir un riesgo cuando las cosas todavía no tienen cara y ojos, ¿no? ¿Y ahora estas compañías son rentables? Cada proyecto tiene su ciclo de maduración. Por ejemplo, el caso del barrio, no se ha creado el barrio, estamos en un proceso de diseño y tramitación. A día de hoy lo que está ocurriendo son ganas. O sea, claramente no es rentable. Todavía no hay el producto hecho. Claro, claro, cada uno tiene su... Entonces, de ahí empezamos dentro de ese ecosistema de educación, ciudades, empezamos a ver otras oportunidades y además van a generar spin-offs barra ventures, ¿no? Pues como co-circular, que al final evita que los residuos de los procesos de construcción terminen en el vertedero, dándole una segunda vida. Esto sería economía circular aplicada en primera instancia al sector de la construcción, pero está haciendo muchas cosas más y otros proyectos en torno a esto. Y estos algunos sí que son de carácter como bastante más tecnológico. Y eso, digamos, es hasta el momento COVID que decimos... Bueno, vemos el reto que está habiendo de financiación, especialmente en startups, que están dependiendo de inversores de equity, que no tienen igual las líneas de ICO fluyendo porque no estaban tan marcarizados y decimos, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces amplía nuestro foco a decir, no solo financiamos o creamos empresas y financiamos estos proyectos, sino por qué no invertir en empresas de terceros, ¿no? Y así es como nace Zubi Capital y el primer proyecto es un fondo de VentureTech en empresas de impacto a nivel pan europeo. ¿Capital vuestro o capital levantado de inversores? Ambos. Ambos. O sea, nosotros funcionamos de inversor anclado en las estrategias que diseñamos y esta es una de distintas, ¿no? Que estamos... O sea, siempre arrancáis con algo de capital, pero si hace falta lo vais a buscar en otro sitio. Y, oye, ahora has dicho que tienes 200 personas o 150 personas. 150 en conjunto. ¿Y esta gente está cobrando de los fondos propios de Zuri Labs o estáis generando en Zuri Labs digamos P&L, ingresos de lo que estáis montando para soportar la estructura? Pues mucha gente. Claro, sí. O sea, a día de hoy en su conjunto Zuri Labs no es breakeven porque muchos proyectos están todavía en un ciclo incipiente, ¿no? Y es 100% tuyo con lo cual tú estás poniendo ahí capital para poder... O sea, lo que ha evolucionado... Claro, o sea, yo en cierta manera, no sé si llamarlo mi legacy, pero yo lo que querría crear con Zuri Labs es una máquina de resolver retos sociales ambientales a través de la empresa y crear un círculo virtuoso. Es decir, nosotros creamos un proyecto, los equipos que lo lideran tienen equity, ¿no? Es razonable y justo compartir el valor creado aunque nosotros realmente somos quienes subimos el riesgo financiero, ¿no? Este proyecto irá muy bien, generará dividendos, plusvalías, lo que sea, ¿no? Tampoco condicionamos el futuro de los proyectos, no tiene por qué venderse, ¿no? Y esas plusvalías o cash, ¿no? Lo podemos reinvertir en nuevos proyectos, nuevos retos, más ambiciosos, más globales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que me gustaría crear es ese círculo virtuoso, donde se reinvierte las plusvalías resolviendo nuevos retos con nuevas empresas, etcétera, etcétera, y al final somos todo un equipo volcado en esto. Entonces, como estamos organizando es, tenemos unos equipos compartidos que, digamos, es el dream team que te gustaría tener en tu equipo pero que no te puedes permitir en fases iniciales pero que está compartido entre muchos equipos, ¿no? Entre muchos ventures. Tenemos equipos pequeños de las ventures, los endees que son los que apoyan a estos proyectos, por cierto, ya aprovechando, ya meto un asco, o sea, nosotros estamos creciendo, contratando, ampliando el equipo, buscamos de todo tipo, ¿no? El infomer, el infomer, el comerciante, ya. Hablando de buscar equipo y de cerrar el círculo, desde hace dos meses hay un CEO de Surilabs. Sí, o sea, digamos que a día de hoy la complejidad que ha ido y esto ha sido un poco el proceso de organización, Tenemos una inversión que es Tuvip Capital, tenemos la parte de Ciudad, que es Barrio Rapinado y todo este ecosistema, tenemos la parte de educación, tenemos la parte de los, de Venture Building, etcétera, etcétera. Y entonces yo, al final, lo que reconozco es que a mí lo que me gusta es idear, ¿no? encajar las piezas y posiblemente, aunque lo tienes que hacer, pues el día a día a veces te come, ¿no? Las mil historias que van surgiendo, ¿no? En un equipo muy diverso. Tú ahora lo que haces es sobre todo la parte de idea y de capital, ¿no? De invertir parte de lo que has ido generando en tus propias ideas. Sí, digamos que lo que, bueno, a día de hoy voy haciendo un poco de todo, ¿no? Pero, digamos, a lo que aspiro yo es a que Zubi Labs, Zubi se nos vea como que somos muy rigurosos eligiendo los retos, ideamos buenas soluciones, ¿no? En el mercado, dentro del capitalismo, para dar solución a eso, ¿no? No es filantropía. Entonces, cuando pensamos en un reto, o sea, cambio climático, podemos pensar en muchas formas de resolverlo, ¿no? O sea, creando empresas, invirtiendo en otras empresas, invirtiendo en otros fondos que están haciendo un buen trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese mecanismo, ¿no? Y tenemos un equipo que es Hands-On Impact, especialmente de estrategias de impacto, medición de impacto, etcétera, etcétera, y yo lo vinculo mucho con estrategia, ¿no? Es decir, vale, este reto, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo atacamos? Y ¿cómo escalamos estos proyectos para que tengan la máxima contribución, ¿no? Y es un poco donde yo me veo personalmente orientando mi tiempo y mis esfuerzos, ¿no? Yo lo que veo es que Goldman Sachs en un par de años están en el cap table de Tuvila. ¿Y vas a salir a bolsa o no? Bueno, yo creo que somos muy pequeños todavía, ¿no? O sea... Es un playbook, ¿eh? Es un playbook, lo tuyo, ¿eh? Pero somos muy pequeños. Arrancar cosas potentes. Yo no sé, yo desde, o sea, desde la humildad, decir, oye, pues, como decía al principio, yo creo que los empresarios lo que vendemos son sueños, ¿no? Pero, pero evidentemente, pues me encantaría que, oye, que fuera la, ¿no? Una empresa líder a nivel global en esta, en la resolución de retos, ¿no? Tocando todos los cintos palos, porque es un poco lo que necesita el mundo, el planeta y la sociedad, ¿no? Pero creo que todavía somos pequeños. Lo que sí que estamos haciendo una apuesta muy fuerte es por talento y por crecer el equipo desde todos los ángulos, ¿no? Y yo creo que en esta, nuestra jugada básicamente se reduce en movilizar talento y movilizar con inversores. O sea, conscientes de que al final son las personas y el talento que hacen las cosas posibles y conscientes de que nuestros abusos, sean los que sean, van a ser limitados. Y al final, lo que sí que podemos estar los dispuestos es asumir el riesgo inicial, ¿no? Riesgo de retorno inicial. Pero, pero evidentemente esto escala a medida que se van sumiendo, sumando, y por ejemplo, uno de los equipos compartidos que tenemos es relaciones con inversores, ¿no? Porque hay una pata fundamental de vincular a gente que busca retornos de mercado a través de toda clase de activos y de tipo de proyectos, ¿no? Que esto seguramente es gran parte de tu core, ¿no? O sea, esta capacidad de dealmaking en el entorno de fundraising ha sido clave, ¿no? Una pregunta relacionada con esto, Iker. Cuando salisteis a Bolsa, cuando salió, perdona, Flywire a Bolsa, tu teléfono no pararía de sonar, ¿no? ¿Cómo viviste personalmente esta experiencia y cómo fue para ti? Yo, a ver, yo, primero, yo creo que fue un motivo de celebración, pero por, o sea, ha habido muchísima gente que ha contribuido por el camino, ¿no? Y mucho talento español y yo creo que ha llegado a ser lo que ha sido, o sea, no olvidemos, o sea, cuando la dijeron, yo el equipo más grande estaba en Valencia, o sea, en Valencia estaba operaciones, tecnología, o sea, muchas funciones, ¿no? Digamos que en Boston estaban más las cercanas al cliente, ¿no? De ventas, etcétera, producto, etcétera. Entonces, yo creo que hay que reconocer el papel, evidentemente, desde que yo me fui, pues la empresa se ha americanizado, ¿no? Y yo creo que tenemos que poner en papel de, bueno, cuál ha sido la contribución de España y de Valencia, ¿no? En esta empresa, ¿no? Y eso yo creo es un motivo de celebración. Y también yo creo que para mí es un motivo de celebración porque vuelvo a que, oye, pues cuántos cientos de millones se está ahorrando a toda esta gente, ¿no? Que no tiene poder de negociación, no tiene información, ¿no? Que son los pequeños del mundo, ¿no? Que es un poco mi gran motivación inicial. Y yo creo que también es motivo de celebración porque, pues al final, todo puede, todo empieza pequeño pero puede ser grande, ¿no? Y yo creo que, pues desde una idea, ¿no? Ingenua de un chaval de 26 años, pues se pueden, ¿no? Se puede crear mucho valor para todos y creo que eso debería ser un motivo también de empuje y de motivación para todos aquellos que están por el camino. Y es que es muy curioso porque yo cuando hablo con emprendedores que han montado empresas exitosas, o sea, por ejemplo, es que sus primeras rondas de inversión o sus rondas de inversión nunca han sido fáciles. O sea, lo raro es que sean fáciles, ¿no? Entonces, o sea, cuando a veces te cruzas con emprendedores que te están pidiendo dinero por decir algo, ¿no? Asumes que, bueno, es que si están pidiendo dinero es que no será muy sexy esta empresa, ¿no? Hay gente que asume esto y nunca nos tenemos que olvidar que esto es una montaña rusa, ¿no? Y que las cosas grandes fueron pequeñas en su momento, ¿no? Y que todo parece más fácil, ¿no? Cuando ya está hecho parece como todo más fácil, ¿no? Y uno se olvida, bueno, que os voy a contar a vosotros, ¿no? O sea, los momentos que habréis tenido posicionalmente que estáis a punto de cerrar la empresa, ¿no? Sí, sí. Oye, y para acabar, Última, última, última pregunta. ¿Tú nunca te has planteado dejar Valencia? Porque has estado muy arraigado a Valencia, ¿no? O sea, ¿no te has planteado irte a Estados Unidos? Yo te voy a irte a seguir ahí, ¿no? O sea, yo igual tengo un ciclo vital de, no sé, cinco o seis años, donde cada cinco o seis años hay algo que tengo que cambiar, ¿no? Pero yo, digamos, mi visión largo plazo, yo me veo global, ¿no? O sea, yo, Valencia me parece un sitio fantástico para largo plazo tener una familia y es donde me veo, pero no por eso no renuncio a ser, ¿no? Parte de, de, del planeta Tierra y de estar en otros sitios, ¿no? Entonces, incluso el equipo, sí que nos ha traído COVID una cosa, es que el equipo lo tenemos súper revertido, o sea, tenemos gente, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Galicia, Asturias, Canarias, o sea, tenemos mucha gente, es verdad que en España a día de hoy, ¿no? Igual día a mañana, más a nivel global, pero el equipo lo tenemos súper revertido y muchas de las tiemáticas que trabajamos, incluso muchos de los proyectos, pues tienen clientes y su actividad fuera de Valencia, ¿no? Es verdad que hay ciertos proyectos como Colegio Barrio, pues que tiene sentido expandir un poco en plan mancha de aceite, ¿no? Oye, pues, muy interesante, Iker, por tu trayectoria. Sí, a ver, yo creo que desde cualquier parte del mundo se pueden montar proyectos guau e increíbles, pero mientras estés conectado con el mundo, o sea, quiero decir, yo no sé si no me hubiera ido de Valencia, no sé si hubiera venido con el mismo chip que igual tengo ahora, pero creo que yo desde Valencia estoy convencido que puedo montar proyectos punteros a nivel global, reconociendo de que tengo que estar... Desde Barcelona estamos de acuerdo. Claro, pero reconociendo que tienes que estar, ¿no? O sea, tienes que estar donde tienes que estar, en las conversaciones... Tienes que poder coger un avión en cualquier momento e irte a Sao Paulo, yo estoy en Sao Paulo ahora mismo, o en Boston o donde haga falta, ¿no? Eso tienes que poder hacerlo sin problemas, pero efectivamente el mundo está globalizado, tenemos acceso a la información desde todos lados y acceso a los mercados de capital, que es un poco lo que nosotros en Factorel hemos descubierto, ¿no? O sea, casi desde la ronda sí, nosotros ya nos fuimos a inversores internacionales desde Barcelona, ¿no? Y evidentemente clientes internacionales desde siempre. España es un mercado que está muy bien, pero un mercado que es limitado, como target de mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que está cambiando, por suerte, que cada vez se ve en empresas más potentes que salen de cualquier parte. Eso es fantástico. Eso es la primera reflexión. Y la segunda, yo creo que es que la vida la vivimos para nosotros, no para los demás. Y esto es un punto importante porque yo creo en general, ¿no? Uno tiende a ver ciertos modelos de éxito, etcétera, etcétera, y parece que todo el mundo tiene que seguir esos patrones, ¿no? Y yo creo que cada uno determinará nuestro camino y hay muchas formas de emprender y creo que cada uno, pues esto, ¿no? Tenemos que trabajar nuestro propio camino. Es un poco lo que contamos aquí en el podcast de Indy cada semana, Cada semana es un camino diferente, pero bueno, todos al final es gente con energía, con ganas de cambiar cosas, ¿no? Que es un poco lo que intentamos explicar a través de estos podcasts que hacemos. Oye, pues, muchísimas gracias, Iker, por contarnos tu historia, gracias Jordi, como siempre, y con los demás, nos vemos la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Indy Fund, invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. Te esperamos. Te esperamos. Gracias.